Buenos días a todas, todos y todos. En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tengo el honor de declarar abierto este 178 periodo ordinario de sesiones con la audiencia pública número uno. El tema es la situación de los derechos humanos de las víctimas de trata de personas en la región. Yo soy Flavia Piofesan, la segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tengo la alegría de contar en esta audiencia con mis colegas, comisionadas y comisionados, comisionada Esmeralda, la comisionada Julissa, el comisionado Estuardo. La comisionada Esmeralda es relatora para el tema de la niñez, derechos de niños, niñas y adolescentes. La comisionada Julissa es relatora para el tema de migrantes y también de personas mayores. Y el comisionado Estuardo Jalón es comisionado para el tema de personas privadas de libertad y además personas con discapacidad. Yo también tengo el honor de servir a la relatoría para los derechos de las personas LGBTI. Nuestro reconocimiento, nuestra gratitud a las organizaciones que hicieron la solicitud de esta audiencia, Abogados Sin Fronteras de Canadá, Tribuna de Mujeres, Gladys, Lanza de Honduras, Asociación para la Eliminación de la Explotación Sexual, Pornografía, Prisma y Tráfico Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes de Guatemala, y Save the Children en El Salvador. La metodología será inicialmente, la palabra será cumplida en la sociedad civil, un tiempo de 30 minutos, y en secuencia el tiempo de 30 minutos a la Comisión Interamericana para comentarios, preguntas, observaciones, y finalmente comentarios de la sociedad civil, que sirve por 30 minutos. Tengo el honor entonces de dar la palabra a la sociedad civil para el tiempo de 30 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muy buenos días, comisionadas y comisionados. Les saluda Larisa Reyes, en nombre de esta delegación integrada por Abogados Sin Fronteras Canadá, la Tribuna de Mujeres, Gladys Lanza de Honduras, Asociación para la Eliminación de la Explotación Sexual, Pornografía, Turismo y Tráfico Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, ECPAT de Guatemala, Save the Children de El Salvador. Agradecemos a la Comisión Interamericana la oportunidad otorgada para hacer la voz de aquellas personas cuya situación es invisibilizada, pero que sufren graves violaciones a sus derechos humanos como producto de la explotación humana, y de los obstáculos a los que se enfrentan a la hora de acceder a la justicia o buscar protección estatal en la región del Triángulo Norte de Centroamérica. Esperamos que a través de esta audiencia la Comisión tenga una visión integral de las dificultades que atraviesan las víctimas de trata de personas para ejercer sus derechos en la región. Para ello, les remitiremos una memoria que contiene más información de la que proporcionaremos el día de hoy. Y por cuestiones de tiempo les haremos llegar también el testimonio de una víctima de trata de personas que explica con sus propias palabras las atrocidades a las que se enfrentan las víctimas de este crimen, incluyendo la desprotección estatal. Para presentar la información, cada una de las personas que integra esta delegación hará uso de la palabra durante siete minutos, y finalmente esta delegación presentará un petitorio. A continuación, le cedo la palabra a María Eugenia Villarreal de ECPAT Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias, estimados señores comisionadas, representantes de los estados y de las organizaciones de la sociedad civil presentes. Soy María Eugenia Villarreal, directora de ECPAT. En esta oportunidad voy a hablar con ustedes sobre el reclutamiento de personas menores de edad por grupos criminales. En marzo de 2010, ACNUR advirtió que algunas sandillas, como el caso de las maras, dependen en gran medida del reclutamiento soso para ampliarse y mantenerse. Por lo general, recluten a jóvenes pobres, sin hogar, y provenientes de segmentos marginados de la sociedad o de determinados barrios. Esta misma CIDH ha resaltado que como consecuencia del clima de inseguridad y violencia en la región, el entorno es particularmente pernicioso para la niñez, que vive en barrios con fuerte presencia de las maras y de las pandillas. Por lo que estos niños, niñas y adolescentes son expuestos a las presiones, amenazas, violencia y engaños por parte de las maras, y son utilizados y abusados para sus actividades. Y por otro lado, son estigmatizados, discriminados y maltratados por los agentes del orden, ya que los ven como potenciales delincuentes. En El Salvador, los niños, niñas y adolescentes son las poblaciones en mayor riesgo, pues las edades de reclutamiento inician desde los cinco años de edad, en algunos casos, pero la edad más frecuente es a partir de los diez años aproximadamente. Los reclutamientos ocurren en las comunidades donde viven, así como en los diversos centros educativos, barrios o colonias en donde tienen que trasladarse para llegar a sus centros de estudio. En Guatemala, ECPAD ha identificado que los espacios públicos de recreación y educación, como parques, canchas deportivas e incluso dentro de establecimientos educativos, son utilizados para el reclutamiento, pero la investigación de estos casos no se lleva a cabo. Lo anterior se ilustra a través de las pocas investigaciones abiertas por parte de las autoridades. Casa Alianza Honduras informa de las niñas captadas bajo enamoramiento por parte de las pandillas. Y una vez que ingresan, son explotadas sexualmente y utilizadas para otras actividades criminales. Ejemplo de lo anterior es el caso de la prisión El Boquerón en Guatemala, que revela situaciones de explotación sexual en las cárceles por los reclusos, operadas por estructuras criminales que se han filtrado en el sistema penitenciario. El Observatorio de Derechos de la Niñez en Honduras indica que los niños y niñas adolescentes son utilizados como sirvientes, esclavos sexuales, espías, para realizar actividades ilícitas. Se les considera mano de obra barata y prescindible, además de que enfrentan penas menos severas. Por ello, les encargan los crímenes más graves y las actividades de mayor riesgo. La Ley Especial contra la Trata de El Salvador no contempla, entre sus modalidades de explotación, el reclutamiento forzado de niñas y de niños. En Guatemala, el gobierno no reconoce como víctimas de trata a la niñez obligada a participar en actividades delictivas y son considerados como criminales. En Honduras, a pesar de la identificación de víctimas de arruinamiento forzado por parte del CONANI, hasta la fecha no se han iniciado investigaciones judiciales. En términos generales, los niños, niñas y adolescentes son estigmatizados, criminalizados y hasta acusados por el delito de asociación ilícita, venta de drogas y otros delitos. A continuación, haré referencia a la corrupción y complicidad de autoridades con los autores del delito. La Unión Europea ha revelado cómo los funcionarios corruptos son el eslabón y prescindible en la trata de personas en América Latina, particularmente la creación de anillos de protección a las redes criminales. En el primer anillo se sitúan las fuerzas policiales. En un segundo anillo se encuentra el poder judicial y fiscalías. Tiene el tercer anillo de protección a criminales, se sitúa a nivel de los funcionarios. Por ejemplo, la CICIG en Guatemala señaló la identificación de casos de funcionarios dedicados directamente al negocio de la trata, operando a través de testaferros, quienes eran dueños de los centros de explotación sexual y lavaban sus ganancias mediante la inversión en transporte y en otros negocios. Existe otra forma de corrupción más compleja, la complicidad de las autoridades que reciben favores sexuales, incluyendo al personal de policías, fiscales y jueces. Es de esta manera que se perpetúa la impunidad y el miedo a la denuncia por parte de las víctimas. En Guatemala, por ejemplo, el incendio en el hogar seguro Virgen de la Asunción, que tuvo como consecuencia la muerte de 43 víctimas, de las cuales algunas fueron víctimas de trata con fines de explotación sexual, realizada por una red que operaba desde el hogar seguro, colocando en riesgo a las niñas y a los niños. Esa red, de acuerdo con los testimonios recopilados, cuenta con la participación de empresarios, militares y otros funcionarios públicos, pero además esa red no era ajena al conocimiento de las autoridades gubernamentales guatemaltecas. Después de tres años de ocurrido los hechos, no ha habido ningún resultado o avance significativo en el acceso a la justicia, ni de la persecución de los funcionarios de ese centro. Por lo que se exige al Estado de Guatemala que ponga en marcha una reforma integral del sistema de protección de la niñez con un enfoque basado en derechos humanos, garantizando el interés superior de la niñez, así como demostrar los resultados reales sobre la investigación, persecución y sanción de los funcionarios públicos implicados, el acceso a la reparación digna de las familias de las víctimas y la garantía de no repetición. Gracias. Cedo la palabra a mi colega de Save the Children. A sus órdenes. Buenos días, honorables señoras y señores comisionados. Es un gusto saludarles. Soy Ludin Caballero Chávez, directora de operaciones de programas de Save the Children en El Salvador y en esta ocasión voy a hablar acerca de la instrumentalización de las víctimas sobrevivientes de la trata de personas en los procesos penales. Quiero iniciar mi participación aludiendo a que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha indicado que la víctima de trata de personas debería desempeñar un papel crucial en los procesos de justicia, ya que ella o él tiene un interés legítimo en las actuaciones judiciales realizadas contra quienes la explotaron. Por eso es tan importante que las víctimas puedan participar en los procesos judiciales de forma libre, segura e informada. Y en consecuencia los estados deben proporcionar una oportunidad real para que ellas puedan analizar sus opciones legales y en el caso que decidan participar en el mismo se les proporcionar toda la asistencia, apoyo y protección para que puedan desempeñar ese papel tan significativo en los procesos judiciales. A pesar de estas obligaciones internacionales mencionadas, en la región el papel de las víctimas se reduce a presentar una declaración o un testimonio que sirva como medio probatorio en el proceso iniciado contra sus victimarios. En otras palabras, la víctima es considerada únicamente para apoyar la acusación penal presentada por los ministerios públicos de cada uno de los países del Triángulo Norte a través de su declaración, en lugar de constituirse como una parte del proceso mismo a través de la representación legal para velar directamente por sus intereses y preocupaciones. Algunas de las barreras que inciden en el acceso de las víctimas de trata de personas a la justicia son las limitaciones para su participación en los procesos penales llevados contra las personas antes. Al respecto, la declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas establece que los estados deben facilitar la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas, por lo que en aras de hacer efectiva esa facilitación se debe prestar asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial. En el caso de Honduras, en los procesos penales, en lugar de facilitar su participación a través de la representación hecha por abogados particulares, esto se ve envermado por la falta de recursos humanos que la Comisión de la Comisión Institucional contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas, CISETS por sus siglas, para brindar asistencia legal gratuita, la cual cabe resaltar es un mandato legal y un hecho de las víctimas. De hecho, lo anterior se puede demostrar con la falta de datos al respecto en los informes de estado que Honduras presenta anualmente. En el caso de El Salvador, la falta de personal permanente en el Consejo Nacional contra la Trata de Personas impacta directamente en su operatividad y por ende en el ofrecimiento de servicios especializados para las víctimas del delito, tales como la asistencia y representación legal gratuita. En el caso de Guatemala, cuya legislación procesal penal contempla la figura del querellante adhesivo, a través de esta figura las víctimas cuentan con alguien que represente sus intereses, con facultades de intervenir en el proceso penal. Desafortunadamente, es un número muy reducido de víctimas de trata de personas quienes cuentan con el apoyo de querellantes adhesivos, ya que ese apoyo generalmente es proporcionado por organizaciones de la sociedad civil, las cuales se percatan de estos casos por tener albergues para víctimas de trata de personas a quienes le brindan asistencia integral. Y en ese sentido, estas organizaciones hacen los esfuerzos por asumir un rol que debería ser proporcionado por el sistema. A la vez, quiero hablar de la protección condicionada que tienen algunas víctimas de trata de personas, porque aunado a lo anterior, el apoyo y protección ofrecido a las víctimas por parte de los estados generalmente se condiciona a su participación en el proceso penal para que puedan ser abarcadas por la protección de los programas de testigos vigentes. Esta condición, entonces, excluye a todas las víctimas de trata de personas que deciden no participar en el proceso penal, puesto que no existen programas de protección integral que puedan brindar seguridad de forma diferenciada, atendiendo las particularidades de cada víctima de trata de personas, dejándolas así en total desamparo, aunque se encuentren en riesgo de sufrir nuevos hechos victimizantes. En Honduras, por ejemplo, la ley contra la trata de personas prevé la protección de las víctimas fuera del proceso penal. En estos casos, la protección se realizará como parte y complemento de la atención primaria y secundaria y con recursos provenientes del Fondo para la Atención de las Víctimas de Trata de Personas y Actividades Conexas, FOAVIT, de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual y Comercial y Trata de Personas CISET. Sin embargo, el FOAVIT, del cual dependería la protección de las víctimas fuera del proceso penal, aún no ha sido creado, encontrándose de esta manera la víctima en total indefensión y sin la debida protección. Es por ello que algunas organizaciones de la sociedad civil asumen la protección de las víctimas a través de casas refugios, pero los problemas de seguridad siguen latentes para la víctima debido a que el Estado tampoco les proporciona resguardo. De igual forma, en El Salvador no hay un programa con el cual se pueda garantizar la protección a las víctimas de trata de personas que no participan en las investigaciones o los penales. Según la ley contra la trata de personas, el Estado debe de brindar una protección integral por medio del Fondo de Atención a las víctimas del delito de trata de personas. Sin embargo, dicho fondo es inoperante, ya que no ha sido asignado al presupuesto que por mandato de ley debería tener. En el caso de Guatemala, la protección de las víctimas fuera del proceso penal se da únicamente respecto de las víctimas que se encuentran en hogares de protección a cargo del Estado, ya sea de la Secretaría de Bienestar Social cuando son niñas, niños o adolescentes víctimas de trata de personas o de la Secretaría contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. Además de estos hogares, las víctimas en ocasiones son remitidas por órdenes de juez competentes a hogares privados para su protección. El Procurador de Derechos Humanos se ha referido a cuatro hogares privados que son regularmente de las organizaciones Asociación La Alianza, Refugio de la Niñez, Misión Redentora y Fundación Sobrevivientes. En estos hogares privados se le brinda atención a la víctima de trata de personas que va desde la atención médica y psicológica hasta orientación legal. A diferencia de en Honduras y El Salvador, el Fondo Provejo por la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas que ha presentado obstáculos para su implementación y funcionamiento no contempla protección y atención a víctimas sino que se limita únicamente al resarcimiento del daño. Entonces, ahora voy a presentar a mi compañera Miroslava Serpas, abogada de la Fundación para la Vida para continuar con esta exposición. Buenos días, honorables comisionados y comisionadas que representan esta mañana la Comisión Interamericana de Hechos Humanos, representantes de la sociedad civil, invitados e invitadas especiales, todas aquellas personas que están detrás de esta pantalla esta mañana observando principalmente las víctimas de trata de personas. Es para mí un placer dirigirme a ustedes esta mañana. Mi nombre es Miroslava Serpas y represento a la Tribuna de Mujeres Gladys Lanza de Honduras, particularmente a la Organización Realidad de Vida. Me permito esta mañana referirme a todas las personas presentes sobre el derecho a la reparación del daño a las víctimas de trata de personas en el Triángulo Norte de Centroamérica. Como sabrán, al ser la trata de personas un delito plurioofensivo y además una grave violación a los derechos humanos de las víctimas, la reparación se convierte en un derecho fundamental para que estas víctimas sobrevivientes de este crimen puedan recuperarse y reformular o retomar su proyecto de vida como un derecho humano. Las y los operadores de justicia perciben como un proceso puramente civil que se sale de la competencia penal cuando hablamos de reparación del daño y que por lo tanto debiese sustanciarse en otro proceso diferente a la persecución, juzgamiento y sanción de la trata de personas. En consecuencia, las y los fiscales en los tres países no buscan probar el daño causado a las víctimas y obtener reparaciones en sus actuaciones. En ese sentido, las juezas y los jueces que conocen del proceso penal de trata de personas no se pronuncian sistemáticamente sobre aspectos reparatorios en sus sentencias, a pesar que su derecho interno así lo prevé. Para abordar el caso particular de los tres países, Honduras, por ejemplo, los jueces encargados de las sentencias se manifiestan por un lado que no conocen las reglas sobre reparaciones establecidas en la ley contra la trata de personas y por otro lado que no pueden ejecutar una reparación si los jueces que dictaron esas sentencias condenatorias no especifican los aspectos de las mismas. Al contrario, los jueces que dictan las sentencias condenatorias explican que no les compete pronunciarse sobre las reparaciones si el Ministerio Público de Honduras no lo ha solicitado, a pesar de que la trata de personas así lo expresa y que por tanto sería competencia de los jueces de ejecución velar por aspectos de reparación de la sentencia. Guatemala, por su parte, menciona que ante los posibles obstáculos presentados para la ejecución de la reparación digna por los jueces de ejecución penal, ante el argumento de su ejecución en la vía civil, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala en auto del 14 de octubre del 2011 en el conflicto de competencia 2938-2011 estableció la obligación de los jueces de ejecución de llevar a cabo la ejecución de penas y la reparación. Sin embargo, dicha disposición no es observada forma uniforme, valga la redundancia, por las y los tribunales de sentencia penal. en el caso de El Salvador hay una notable falta de reparación digna para las víctimas en los juicios de trata de personas. Aún cuando está previsto en la normativa salvadoreña, en el 2019 ninguna de las sentencias por trata de personas contenía aspectos reparatorios en El Salvador. En consecuencia, esta situación limita el derecho de la víctima a tener un besarcimiento por los daños sufridos. Además, limita el total acceso a la justicia. Es importante recalcar que la ley especial contra la trata de personas establece la responsabilidad civil para el tratante, la cual puede entenderse como reparación. Sin embargo, la ley en El Salvador no determina cómo esta reparación puede hacerse efectiva. Resulta entonces, señores y señoras comisionados, es indispensable sensibilizar a estos operadores de justicia, a estas autoridades que seguramente nos están viendo a través de esta audiencia, respecto a las repercusiones negativas que tiene la negación del derecho a la reparación en el ámbito económico, así como en la recuperación, la rehabilitación y el proyecto de vida de las víctimas. Asimismo, los estados deben fortalecer las capacidades de estos operadores y operadores de justicia para probar el daño causado por el delito de trata de personas o motivar la reparación otorgada en el proceso penal en aplicación del control de convencionalidad del protocolo de Palermo, control de convencionalidad que no está siendo aplicado. Con lo antes expuesto, honorable comisión, reafirmamos que el sistema tradicional de justicia de estos tres países, Honduras, Guatemala y El Salvador, no articula con las necesidades e intereses de grupos en especial situación de vulnerabilidad. Este aspecto se relaciona estrechamente con las posibilidades de re-victimizar a las personas que han sufrido las violaciones a sus derechos humanos por el delito de trata de personas. pues de forma general al tener sistemas que reproducen estereotipos de género interseccionales como en los países del continente americano, particularmente en el Triángulo Norte de Centroamérica, se invisibilizan las necesidades específicas de las mujeres, las mujeres trans, los grupos indígenas, particularmente las mujeres indígenas, las niñas y los niños, las personas con discapacidad, las personas mayores, y todas aquellas personas que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad. Consecuentemente, honorable comisión, las autoridades estatales en estos tres países no incluyen enfoques transversales como el victimológico, de género ni de derechos humanos en los procesos penales y los aspectos reparatorios, obviando así las consideraciones específicas de cada caso y de cada víctima para dictar una sentencia y o adaptar las reparaciones a sus necesidades particulares. En este sentido, al haber concluido, le voy a ceder la palabra a nuestra compañera Larisa de Abogados Sin Fronteras, Canadá. Honorable comisión, nuevamente, Larisa Reyes de Abogados Sin Fronteras les saluda. Adicional a todo lo planteado por mis colegas, desde esta coalición realizamos 21 solicitudes de información estadística mediante los mecanismos de acceso a la información pública en los tres países con el fin de proporcionar un informe actualizado a noviembre de 2020 que refleje todas las falencias enunciadas el día de hoy. Sin embargo, a la fecha hemos obtenido tres respuestas de parte de instituciones hondureñas, una de Guatemala y ninguna de El Salvador. Pese a las circunstancias les haremos llegar después de la audiencia los datos más actualizados que hemos podido recopilar. Para finalizar esta presentación mi exposición se dividirá en dos secciones. En la primera voy a abordar la falta de recursos financieros, humanos y logísticos para la atención de las víctimas y en una segunda parte haré el petitorio de esta delegación. Quisiera comenzar enfatizando que a la fecha a pesar de que las leyes vigentes en la región establecen la existencia de fondos de atención integral y relaciones para las víctimas estos siguen siendo una deuda por parte de los estados pues tales fondos no existen en ninguno de los tres países. La región latinoamericana ofrece buenas prácticas que podrían ser replicadas por Guatemala, Honduras y El Salvador sin embargo hemos observado una falta de voluntad política en la región a este respecto. Lo anterior se visibiliza también con los bajos presupuestos asignados a la lucha contra la trata de personas por ejemplo la falta de recursos humanos especializados asignados para la investigación la persecución y la sanción del delito así como también para la atención integral de las víctimas. De hecho hay una evidente falta de centros estatales que proporcionen tal atención a las víctimas de este crimen en Honduras y en El Salvador y en lo que respecta a Guatemala si bien la Procuraduría de Derechos Humanos con el apoyo de Abogados Sin Fronteras Canadá ha identificado avances significativos en sus albergues estatales todavía deben fortalecerse las capacidades de detección para que las víctimas de trata sean remitidas oportunamente a estos centros y puedan recibir atención integral de acuerdo a su perfil. Por otro lado la atención integral proporcionada en los tres países no apunta a una real recuperación y rehabilitación de las víctimas sobrevivientes los programas existentes se apoyan de ayudas sociales que son proporcionadas de forma aislada sin trabajar en conjunto un proyecto de vida para cada víctima que le permita salir de las condiciones de vulnerabilidad que la sitúan en riesgo frente a la trata de personas particularmente en el caso de jóvenes o adolescentes que están llegando a la mayoría de edad. Nos encontramos entonces frente a políticas públicas y leyes vigentes que no cumplen con el fin para el cual han sido concedidas. Honorable comisión en virtud de las situaciones expuestas que afectan de forma similar a las víctimas de trata de personas en los tres países de Centroamérica con base en el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y reconociendo el valor del Plan Estratégico 2017-2021 que prioriza el tema de trata de personas en su programa especial de seguimiento de recomendaciones P-21 las organizaciones peticionarias nos presentan a este órgano interamericano las siguientes peticiones comunes. En primer lugar que la Comisión emita un informe temático especializado sobre la trata de personas en los países del Triángulo Norte de Centroamérica y sus impactos en los derechos de las víctimas especialmente cuando se trata de niños niñas adolescentes mujeres y otros grupos en especial situación de vulnerabilidad que en el marco de dicho informe se emitan recomendaciones de acuerdo a los estándares y buenas prácticas internacionales respecto a la protección atención y reparación a las víctimas así como la prevención investigación juzgamiento y sanción del delito además reconociendo el avance de la Comisión Interamericana al adoptar el sistema de monitoreo de recomendaciones si mora interamericana solicitamos que las recomendaciones en materia de trata de personas dirigidas a los países del Triángulo Norte sean incorporadas en este mecanismo por otro lado que la Comisión fije los estándares interamericanos en materia de trata para la región asimismo que se cree una mesa de coordinación y respuesta oportuna e integrada en materia de trata de personas para que la Comisión Interamericana dé seguimiento cercano a la situación de los derechos humanos de las víctimas de este delito en la región monitoree las acciones de implementación de las recomendaciones por parte de los tres estados y mantenga una revisión permanente sobre los compromisos de los estados y la efectividad del goce de los derechos humanos de las víctimas sobrevivientes de este delito a su vez que se establezcan los enlaces subregionales para el seguimiento de recomendaciones a nivel de cada país del Triángulo Norte de Centroamérica y finalmente que la Comisión Interamericana emita un pronunciamiento oficial en un comunicado de prensa por país que tome como fundamento las recomendaciones realizadas por las organizaciones peticionarias contenidas en los anexos que se enviarán para instar a los estados a que tomen medidas específicas para mejorar la situación de los derechos humanos de las víctimas de trata de personas en la región esta delegación se retira confiando en que esta Comisión Interamericana como lo ha demostrado desde su creación hará suyas las preocupaciones y los intereses de víctimas de trata de personas en la región y dará el seguimiento debido para que las personas sobrevivientes de este crimen puedan gozar de todos sus derechos humanos muchas gracias muchas gracias a nuestra gratitud nuestro reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil por presentar la situación dramática de las víctimas de trata de personas en la región sobre todo de Triángulo Norte a El Salvador Honduras Guatemala por todas las recomendaciones por justamente dar la visibilidad a esta situación que yo así veo y concluo que la trata de personas es una consecuencia de la grave violación sobre todo de los derechos económicos sociales culturales y ambientales es una violación grave en sí misma pero impacta tantas violaciones agudizando la situación de vulnerabilidad de las mujeres de las personas LGBTI de los niños niñas adolescentes también aquí nuestro reconocimiento nuestros saludos a nuestra querida Soledad García Muñoz relatora especial para los derechos económicos sociales y culturales también saludando a nuestra querida Norma Coledana que es la jefa de despacho de la Secretaría Ejecutiva Interina y todos y todas y todos de la Comisión Interamericana de nuestro equipo que aquí estoy Joy tengo el honor de dar la palabra inicialmente a la comisionada Julissa Mantilla que es la relatora para los derechos de las personas migrantes y también para el tema de las personas mayores por favor comisionada tengo la palabra bueno muy buenos días a todos y todas un saludo muy cordial a las colegas de la Comisión Interamericana pero de manera muy especial a las representantes de la sociedad civil de las diferentes organizaciones que han venido se han conectado a esta audiencia pero además de eso recogiendo la palabra de las propias representantes un saludo muy especial a las numerosas víctimas de trata que deben estar conectadas hoy y el primer mensaje que como relatora de migrantes quiero darles es que la Comisión Interamericana tiene este tema como una prioridad la relatoria de migrantes incluye grupos en movilidad humana no solo migrantes sino también refugiadas desplazadas y apátridas incluye de manera especial como prioridad en su plan estratégico 2017-2021 la situación de las víctimas de trata entonces un saludo muy respetuoso y desde ya el compromiso de la Comisión de atender cada una de las recomendaciones que además agradezco lo precisa lo concreta y realmente el equipo de la relatoría toma nota atenta de estas recomendaciones para ver la posibilidad de implementarlas a la brevedad lo segundo que quiero decir porque además de las representantes de víctimas estoy segura que hay también conectadas representantes del Estado de los Estados y las diferentes entidades estatales en general es que más antes de el tema concreto de la trata donde uno podría empezar a cuestionar la legislación penal interna si se reconoce o no se reconoce me parece muy interesantes y muy apropiados los reclamos sobre fondos de reparación sobre el tema de la judicialización sobre cómo la víctima de trata no solamente puede ser entre comillas elemento para contribuir a la captura de los agresores o de las organizaciones criminales sino que cada funcionario y funcionaria y eso lo ha dicho la relatoría en sus diferentes informes tiene que recibir la capacitación específica para conocer lo que es ser víctima de trata el ser forzada como ustedes han narrado a ser novias de los integrantes de las bandas criminales a entrar a las maras los casos que se han descrito y que están en los informes que hemos revisado sobre niñas y adolescentes obligadas a ir a las cárceles a hacer visitas íntimas a los detenidos de las organizaciones criminales eso es realmente exige mejor dicho que los estados recuerden más allá como digo de su legislación interna la propia convención americana porque el artículo 6 de la convención americana dice claramente establece la prohibición de la esclavitud y servidumbre e incluye la trata de esclavos y la trata de mujeres pero esta definición tan específica y tan limitada la corte interamericana a partir del caso Hacienda Verda contra Brasil dijo aquí se debe incluir trata de personas todas las personas es decir más allá de la legislación interna lo primero es recordar el artículo 6 de la convención americana y el artículo 27 que dice que este artículo 6 que en realidad prohíbe la esclavitud y la servidumbre en todas sus formas nunca puede suspenderse si a eso le sumamos la convención de Belén para que desde el artículo 2 incluye la situación de violencia la definición de violencia la situación de víctimas de trata y el artículo 9 que habla de la situación particular de las mujeres emigrantes y refugiadas que pueden ser sometidas a trata tenemos aquí un marco normativo que como muy bien ustedes dijeron debe los estados deben reconocer y recordar el control de convencionalidad que se tiene que en este caso a esto general porque no quiero tomar mucho tiempo quiero recordar también la resolución 4 2019 que son los principios interamericanos que vio la relatoría de la comisión interamericana y que incluye a las víctimas que trata porque hay principios particulares en primer lugar el principio 20 donde los estados tienen que considerar la perspectiva de género el interés superior y la no criminalización de migrantes ese principio debe regir todas las acciones estatales al momento de tratar la situación de trata el principio 42 con la protección de las víctimas de trata independientemente de su situación migratoria o su origen el principio 43 donde se prohíbe la privación de libertad de víctimas de trata entonces tenemos un marco normativo de las obligaciones estatales y quiero también recordar que a partir de la situación específica de la resolución 1.2020 la comisión también habló de la situación particular que pueden estar viviendo las víctimas de trata quiero además recordar algo que puede parecer que ya un poco la comisionada Pio de San lo había adelantado que pareciera que no lo entendemos la trata implica un como ustedes dijeron un delito plurioofensivo una violación compleja de derechos humanos que tiene su origen por eso se habla de feminización de la trata porque es la violencia local de género el poco acceso de las mujeres y niñas en general lo que hace que en la migración sean víctimas de trata esta visión interseccional que la comisión tiene para los diferentes grupos es una prioridad para nosotros para nosotras y quiero recordar aquí recientemente el comité de la CEDA dio la recomendación general 38 del 2020 el noviembre sobre las recomendaciones especiales para las víctimas de trata donde la comisión interamericana y esta relatoría participó activamente en los comentarios recogemos sus recomendaciones agradecemos mucho que estén aquí y quiero terminar mi parte diciéndole a las víctimas de trata y a sus familias que estamos con ustedes y tenemos este elemento como prioridad en nuestro trabajo muchas gracias muchas gracias comisionada Julissa una vez más el compromiso de la comisión con la centralidad de las víctimas nuestro mandato tiene las víctimas como el centro como la justificativa la legitimación paso ahora la palabra a la querida comisionada Esmeralda Adolsemena que es relatora para la niñez los derechos de niños niñas y adolescentes por favor comisionada tiene la palabra Ahora sí ahora sí sí muchas gracias señora vicepresidenta comisionada Flavia mi saludo solidario para todas las personas que nos acompañan hoy la representación de una sociedad civil como la que hemos tenido hoy la oportunidad de escuchar muy comprometida muy conocera de la temática y realmente nos proporciona una información muy valiosa muy preocupante en verdad muy preocupante porque nuestra nuestra responsabilidad que tiene bueno sus limitaciones pero ese llamado a los estados que ustedes hacen tengan la plena seguridad que la comisión lo recoge tal como lo ha presentado la comisionada Yulisa un saludo a nuestro equipo interno soledad que gusto verte Norma también a mi relator a mi compañero de relator George y a todo el equipo de la de la comisión que que trabaja arduamente para alcanzar el éxito de nuestro periodo 178 igualmente a las personas participantes que están con nosotros bien relatoría de los derechos de niñez hago mía los planteamientos de de la comisionada Yulisa como relatora de de migrantes y esta y este concepto de amplitud que hoy la relatoría de migrantes tiene para el abordaje de un de un tema de una manera tan integral identificando precisamente así como como la migración tiene una multiplicidad de factores que tienen que atenderse en su protección el tema del delito de trata ustedes lo han calificado muy bien en esa multidimensión que también tiene para ser atendido parto señalando que con el tema de niñez esta es una situación gravísima esta es una situación que no puede no puede aceptarse cuando cuando recogemos datos de 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 chicos recogidos por por la por la por el crimen organizado desde los cinco desde los siete ocho años es realmente inaceptable y la la preocupación está precisamente en en cómo los estados en este caso los del triángulo norte están enfocando esta problemática cuáles son precisamente las políticas públicas que en este que en este tema con enfoque de derechos y con la responsabilidad la 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 comisionada yulice dice tenemos un cuerpo normativo internacional que es fundamental para nosotros como organismo pero yo me voy a la a la al cuerpo normativo interno es esa responsabilidad que cada país se compromete que que decide como país que decide en su compleja soberanía la protección de los derechos humanos de su gente entonces y por eso el tema de las competencias el tema de la normativa interna creo que es un trabajo que tenemos que identificar muy bien para esa otra responsabilidad que nos corresponde que es el tema de la de la necesidad de responder con la capacitación con la preparación de la gente que tiene en sus manos esto porque de seguro hay una situación de corrupción que hay que atender de la corrupción yo siempre hago este juego de palabras que es primero la impunidad o la corrupción yo pienso que la impunidad cuando cuando la usted sabe que va a ser impune que no tiene un sistema de justicia que va a asegurar precisamente la respuesta entonces se produce y se genera más corrupción mayor corrupción y esto hay que atenderlo concluyo planteándoles en este tema la comisión en el 2015 tiene nuestro informe sobre niñez violencia y crimen organizado y lo que nos han señalado precisamente muchas de esas cosas están recogidas allí creo que esta petición que se hace de colocar las recomendaciones específicas en materia de trata en materia de esta protección especial contra los delitos del crimen organizado nosotros tenerlo en el CIMORE tenerlo como una un compromiso es una norma y yo estoy segura toma nota para identificar precisamente de esas recomendaciones cómo podemos tenerlas presentes ya en nuestro CIMORE para un seguimiento cercano para un compromiso directo de sociedad civil y de los estados la responsabilidad de los estados hay que manejarla aquí de una manera puntual gracias comisionada Flavia por la palabra muchas gracias comisionada ahora la palabra al comisionado estuardo jalón que es el relator para el tema de las personas privadas de libertad y además para el tema de las personas con discapacidad por favor muchas gracias comisionada Flavia y colegas comisionadas equipo de la secretaría ejecutiva quisiera antes que nada felicitar la presentación que nos han hecho las representantes de las organizaciones creo que una presentación donde destacan los puntos más importantes de esta situación compleja he tomado nota de obviamente la conclusión de esas presentaciones es que lamentablemente este flagelo no está siendo abordado en forma correcta en la región políticas públicas que no cumplen con la finalidad para la cual digamos la naturaleza del gravísimo plema amerita una necesidad de fortalecer las capacidades también de la justicia penal en los diferentes países para poder combatir este este delito identificando y desmantelando redes quisiera también hacer mención sobre la resolución que establece los principios interamericanos la resolución 4 2019 específicamente el principio número 15 que establece el derecho que todo migrante tiene a la integridad física a la integridad mental que no puede ser sometido a ningún trato cruel inhumano degradante y lo menciono porque precisamente cuando se dan este tipo de situaciones hay detenciones y retenciones totalmente arbitrarias por plazo indefinido que hacen que prácticamente las personas sean sometidas situaciones de tortura de tratos crueles de tratos inhumanos y el hecho de que los estados no tengan correctas políticas públicas el hecho de que los estados no tengan una mayor fortaleza en las capacidades en la justicia penal hace que los estados toleren que ocurran este tipo de graves violaciones a los derechos humanos y es necesario visibilizar como lo han hecho hoy las organizaciones que hace falta mucho por hacer y es por ello que tomo nota también de lo puntual que han sido de recomendar el que analicemos sobre la posibilidad de que en un informe temático la comisión pueda establecer una serie de recomendaciones y visibilizar esta situación estoy seguro y traslado este mensaje de parte también de mis colegas en la comisión en que hay un enorme compromiso de poder abordar estas situaciones por ello que es un aspecto prioritario en el plan estratégico y con base a ese compromiso pues tomamos de vida nota las recomendaciones muy puntuales que hoy hemos recibido muchas gracias muchas gracias comisionado palabra ahora a nuestra relator especial para el tema de los descargas por favor soledad hola muy buenos días a todos a todas a todos un saludo muy afectuoso a la comisión aquí representada por nuestras comisionadas y comisionado a mis colegas de la secretaría y a la sociedad civil solicitante de esta audiencia disculpen hay un ruido bastante fuerte espero que no sea obvio y se para que se me escuche voy a ser muy breve igual quiero saludar en primer lugar la realización de la audiencia en un tema ciertamente importante preocupante sobre lo que han denominado muy bien un crimen perverso y pluriofensivo de muchos derechos humanos como bien señalaba la vicepresidenta con un impacto muy especial y grave en los descargas de las poblaciones sometidas a trata de personas en ese sentido pues dejarles también sobre la mesa el interés del mandato en dar seguimiento a esta temática junto con las demás relatorías acá muy bien representadas en especial en la zona de Centroamérica en México y Triángulo Norte y dejarles la inquietud no para que lo lo contesten ahora tal vez para que nos puedan hacer llegar información cuando cuando les sea posible sobre la conexión entre la pobreza y la trata de personas han referido en alguna de sus intervenciones a cómo cómo se capta a las personas para ser sometidas a trata precisamente en entornos que viven en situación de pobreza también a entornos educativos lo cual es muy preocupante para el mandato y seguro para las relatorias sobre derechos de la niñez en espacios recreativos ese tipo de diagnóstico que nos haga también entender mejor las causas y consecuencias de la trata son muy importantes para la comisión y este su mandato como también lo relativo yo sé que son muchos los impactos pero ciertamente en esos procesos de revictimización los impactos en la salud mental de las personas sometidas a trata también son muy muy graves y sin embargo en esas circunstancias de precariedad no suelen ser tenidos en cuenta entonces también lo dejo sobre la mesa y agradezco mucho su participación y a la comisión por la celebración de esta audiencia gracias muchas gracias relatora de mi parte me gustaría hacer dos preguntas y hacer una propuesta la pregunta tiene que ver con los dados desagregados o sea me gustaría conocer la realidad del Triángulo Norte sobre todo de los tres países aquí Guatemala El Salvador y Honduras con relación a los dados desagregados de las víctimas de trata porque nos llegó la información que 80% de las víctimas de trata de personas son mujeres adolescentes niñas y que más de la mitad se encuentra además en una situación de explotación sexual como relatora para los derechos de las personas LGBTI también tengo un especial interés y preocupación con relación a las mujeres trans ahí también fue muy bien planteado por las organizaciones de forma muy clara la situación de máxima vulnerabilidad y con la relatoría DESCA hace unas semanas lanzamos públicamente el informe de la comisión sobre las personas trans y los DESCA porque hay un ciclo de exclusión de discriminación de violencia son términos que se retroalimentan la situación de discriminación que resulta en violencia que resulta a su vez en exclusión que alimenta la discriminación que alimenta la violencia que alimenta la exclusión y ahí me gustaría una aclaración sobre el tema de las mujeres trans si hay si hay dados desagregados me parece muy importante para comprender la especificidad de la realidad y para tener además de la perspectiva de género claro la comisionada la querida comisionada Julissa trataba de la feminización de la trata pero además el enfoque interseccional o sea también me parece no lo sé en Brasil yo soy de Brasil los datos aquí hay también una etnización de la trata por ejemplo aquí las niñas y mujeres afrodescendientes son las víctimas preferenciales de la trata entonces me parece muy importante esta referencia y me encantaría tener más datos el punto 2 no tenemos el Corpus Júri Interamericano los estándares el orden jurídico Interamericano los tres estados son partes de este juego internacional que deben cumplir de buena fe todas las obligaciones jurídicas en materia de derechos humanos y hay el derecho a una vida libre de trata a este derecho corresponden obligaciones jurídicas estatales de prevenir de investigar de procesar de sancionar de reparar la reparación la reparación es siempre ahí tenemos estándares muy sólidos del sistema interamericano el tema de las debidas dirigencias porque hay una situación además de riesgo y aquí que el delito ahí tiene una naturaleza multidimensional complexa plurioofensiva y muchas veces el enfoque exclusivamente penal es muy limitado muy limitador o sea no ampara la víctima no garantiza el derecho a la reparación integral entonces desde el control de la convencionalidad teniendo en cuenta los estándares interamericanos a cómo reaccionar cómo a tener remedios efectivos para el cambio para la transformación de una situación de total desprotección para una situación de protección adecuada apropiada oportuna efectiva a las víctimas de tráfico y ahí me parece que hay campos que la comisión podría traer una contribución y ahí mi propuesta en la línea de asistencia técnica y cooperación internacional sobre todo un capacitación de los juicios porque hay el marco jurídico pero hay una mirada muy limitada que reduce la potencialidad incluso del marco jurídico el tema por ejemplo que también hay en el petitorio de las best practices de las buenas prácticas o sea en la región el mandato de la comisión incide en 35 realidades 35 estados cuáles son las buenas prácticas quizás para refinar los marcos jurídicos adotar políticas públicas más adecuadas entonces también hacemos una caja de herramientas de la comisión y me pareció muy importante yo también tome nota con mis colegas comisionadas y comisionadas la propuesta de informe temático de hacer un monitoreo más cercano desde el CIMORE atraer una 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 visión más integral no el tema del comunicado de prensa pero sobre todo en tema de garantía de no repetición de cambios estructurales aquí también ahí yo pienso que sería hay que que no hay que impulsar este horizonte quizás de una cooperación y asistencia técnica para fortalecer las respuestas estatales desde de los marcos jurídicos las políticas públicas y además con la capacitación y sensibilización de los jueces y juezas con la perspectiva de género pero también interseccional entonces sería esta mi sugerencia y ahora la palabra es de la sociedad civil por 28 minutos por favor gracias honorable comisión si nos pudieran dar unos dos minutos para poder organizarnos y poder responder de mejor forma a las preguntas claro por favor muchas gracias gracias Muchas gracias, honorable condición, y agradecemos nuevamente esta oportunidad, sobre todo por tomar este rol, este papel tan activo en retomar todas estas preocupaciones que hoy hemos planteado como sociedad civil en tomar estas recomendaciones que hoy hemos planteado en favor de los derechos de las víctimas de trata de personas. Respecto a las preguntas que nos acaban de hacer, tenemos algunos datos desagregados sobre víctimas de trata de personas en los tres países. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, tenemos que hay 96 víctimas hombres y 149 víctimas mujeres y 10 víctimas que no se reporta ningún dato sobre su género. Esta información es al 31 de julio de 2020. Como vemos, en este caso no hay ninguna víctima que sea de la comunidad LGBTI o una mujer trans, no hay información a este respecto. En el caso de Honduras, se reporta en el último informe de la CISES 79 víctimas mujeres por el delito y 4 hombres. En este caso sí tenemos el reporte de una víctima de la diversidad sexual. Y por último, en el caso de El Salvador, tenemos datos nada más de las modalidades de explotación. Pero, a ver, tenemos de 2018, son los últimos datos que hay. En el caso del sexo femenino, tenemos un total de 10 víctimas entre 12 y 18 años, 12 víctimas de 18 a 70 años, es decir, un total de 22 mujeres y únicamente es el dato que tenemos de El Salvador. En ese sentido, podemos ver que realmente los datos desagregados no reflejan realmente la vulnerabilidad de otros grupos en situación, en estas situaciones como lo es la comunidad LGBTI. Voy a darle paso también a mi colega Ludin, que quisiera mencionar algunas modalidades. Sí, muchísimas gracias. Aunado a los datos que acaba de presentar mi coñera Larisa, mencionar también que la desagregación de datos por género, por rango de edad, es una necesidad imperiosa. Pero también nosotros queremos poner sobre la mesa el tema de cómo los sistemas nacionales de protección o los ministerios públicos de cada país también puede aumentar sus competencias en investigar las otras modalidades de trata de personas. En algunas ocasiones también muchas de las cifras están referidas únicamente a datos de trata de personas relativos a la modalidad de explotación sexual comercial. No obstante, sabemos que hay mucha captación de víctimas para otras modalidades, como por ejemplo la explotación laboral, en la cual también se ven muy involucradas niñas, sobre todo para el servicio doméstico, niños para labores en cortas de café o en el cultivo de caña. Pero también otras modalidades que están más relacionadas con el crimen organizado, como la extracción de órganos y otras modalidades del trabajo forzoso. Los matrimonios fraudulentos o los acompañamientos fraudulentos también pueden ser otra de las modalidades que se estén dando y no obstante, no aparecen en los registros o aparecen con cifras bastante mínimas. Entonces sí creo que es una competencia que debemos de ir adquiriendo en los diferentes países para poder aumentar la investigación, la judicialización y por consiguiente la condena de casos de trata de personas relacionadas a estas otras modalidades. Gracias. 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 no se ha avanzado aún en este aspecto. Como lo decían las comisionadas, están totalmente desprotegidos y desprotegidas. No podemos continuar. Por eso estamos aquí con la voz de las víctimas, ante un petetorio que consideramos que podemos darle seguimiento, seguir intercediendo por ellas, seguir en compañía de ustedes, porque lo requiere la situación. Así lo exigen las víctimas. No podemos continuar en una situación de desprotección, como están actualmente. Gracias. Honorable comisión, referente al caso de la declaración de datos, el Ministerio Público de Honduras responde en las solicitudes de información que le fueron enviadas, que para el 2018 identificó una víctima de reclutamiento forzado por actividades ilícitas, dos víctimas de trata de personas por adopción irregular, y once víctimas por explotación sexual, teniendo un total de dieciocho víctimas identificadas por el Ministerio Público en el año dos mil dieciocho. En el año dos mil diecinueve, el Ministerio Público de Honduras manifiesta que ha identificado dos víctimas por mendicidad forzada, dos víctimas por reclutamiento forzado, cuatro víctimas por adopción irregular y doce víctimas por explotación sexual comercial, en total teniendo veinte víctimas identificadas para el año dos mil diecinueve. En lo que va del dos mil veinte, el Ministerio Público manifiesta que ha identificado dos víctimas por adopción irregular, dos víctimas por venta de personas y una víctima por explotación sexual. ¿Por qué hago mención de esta declaración de datos? Porque en respuesta a lo que solicitaba la comisionada Flavia, frente al ver el porcentaje de mujeres que son víctimas de trata de personas y por eso manifestábamos que en lo que habíamos revisado de los datos recibidos de los tres países, el cincuenta por ciento de estas víctimas son mujeres en la modalidad de explotación sexual comercial, incluyendo en este tema a las mujeres trans. Creo que es importante recalcar y es un elemento determinante en los tres estados, que como podrán haber leído y visto, en los tres países no existen albergues del estado o casas refugio dedicadas a la protección de las víctimas destinadas por el estado, sino que son refugios y casas destinados por la sociedad civil como lo manifestaba María Eugenia. ¿Esto qué significa? Que el estado no está asumiendo la responsabilidad de acompañar a estas víctimas y como lo mencionábamos en las ponencias que habíamos desarrollado, no hay una atención integral y es por eso que estamos solicitando, por ejemplo, en Honduras, que el estado apruebe e implemente una ley de casas refugio, una ley que le obligue al estado a darle esa atención integral a las víctimas, pero también estamos pidiendo otras reformas normativas porque definitivamente que no hayan suficientes casos identificados y judicializados responde a la ausencia de esta normativa interna como lo mencionaba la comisionada Esmeralda. Finalmente, vemos entonces que esta falta de datos de la que estamos hablando, pues es un problema estructural en los tres estados que viene a invisibilizar la situación de algunas víctimas, ¿verdad? De tratar de personas que sufren de discriminación interseccional en muchas ocasiones. Esto por un lado. Por otro lado, pues también tomamos nota de las solicitudes de información que hacen las comisionadas y el comisionado respecto a la conexión entre la pobreza y la trata de personas en el entorno de la educación también, las causas y consecuencias de impacto en la salud y nos comprometemos a enviar mayor información sobre estos temas a la comisión. Para finalizar, pues esta, esta sección realmente agradecemos nuevamente a la comisión y estamos dispuestos como sociedad civil también a poder colaborar con las instituciones del estado, con la comisión interamericana para verificar esa implementación de las recomendaciones que se hagan en el marco de esta audiencia y en el marco de un posible informe temático en materia de trata de personas y que esto, este seguimiento de recomendaciones, pues sea fructífero, verdad, para las víctimas de trata de personas y siempre buscando el goce efectivo de sus derechos humanos. Agradecemos nuevamente a la comisión por este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vez más una palabra de gratitud a todas las organizaciones aquí, a este diálogo, ¿no? Son valiosas por todas las informaciones de elevada relevancia, por expresar de forma tan clara de mente, la voz de las víctimas. Justamente para la comisión, la sociedad civil organizada, las víctimas son la fuerza motriz de nuestro mandato transformador. Nuestro mandato, proteger derechos, pero también tratar de cambiar realidades, impulsar transformaciones en la sociedad civil organizada y las víctimas son el oxígeno de nuestro trabajo. Aquí, en nombre de la comisión, una vez más reitero el compromiso pleno, absoluto, total con las víctimas, con nuestro mandato, con el Corpus Iur Interamericano para justamente reforzar las obligaciones de los estados de la región, en este caso, sobre todo del Triángulo Norte, de Honduras, El Salvador y Guatemala, para adotar todas las medidas para garantizar el derecho a una vida libre de violencia, libre de trata a todos, todas y todos. Muchas gracias. Y con esto cerramos esta audiencia número uno del 178 periodo ordinario de sesiones. Muchas gracias, saludos, gracias, saludos, gracias. De nuevo, mucho gusto. Muchas gracias.